Ahora recibamos a Fer. Hola, ¿qué tal? Tengo 24 años y vengo de la ciudad de Phoenix, Arizona. Yo soy casado y tengo una bebé de 9 meses y se llama Meredith. Yo trabajo subiendo videos a YouTube y mi esposa fue la que me metió en esto. Y mi suegra ni se diga. Ella ya tiene un millón de suscriptores en su canal. Mis suscriptores fueron los que me animaron a venir a este concurso. Pues le hice caso y sí me sirvió ya que mucha gente me puso muchos consejos que me han estado sirviendo. Ahora vengo bien preparado y tengo que seguir adelante por mis seguidores. Si nos dejan, guiaremos con las nubes de ese opero. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón. Y ahí nos dejan, si nos dejan. Mejor que la vez pasada. De hecho, yo me atrevo a decir que personalmente mi pasi era precisamente para escucharte mínimo como te escuchamos esta noche. Sí hubo una mejoría, pero tienes muchos vicios, fraseando como algunas cosas como Luis Miguel y se nota que no eres tú. Y yo curiosamente sí te veo en el grupo. Yo te veo en el grupo porque tienes de verdad ese colorcito de voz que nos gusta en la música popular mexicana. Maestro, es mi puntito. Siento que la vas a sacar del estadio en el dueto viejo. No nos deje abajo. Don Cheto, ahorita me estaba preguntando que te preguntara yo a ti si te depilas el pecho. No, soy lampiño natural. Y mi ceja natural también. Me pregunta mi compa Pepe Garza. No, me voy a hacer aquí un poquito. Pregunta Pepe Garza. Don Cheto, guau, ¿qué tendrá tatuado en el pecho? ¿Qué te está tatuado en el pecho? ¿Qué le importa? Es pregunta de Don Cheto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Dice que voy a ser de los cinco de la banda. ¡Bien bajado! ¡Bien buena respuesta! ¡Nos vemos ahorita, Luisón! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!